¿Qué es la relación de dependencia? 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 Si podéis hablar de los argentinos desde estas crisis económicas reales, que de eso sabéis más que nosotros, por desgracia, esta crisis en concreto no está atacando a todo el mundo por igual. Los funcionarios, por ejemplo, siguen cobrando su paga igual. Algunos trabajan, otros no. Y encima están ahorrando porque no están saliendo a gastar, porque están en casa confinados. Pensionistas también. Gente que está haciendo teletrabajo sigue cobrando su salario de la misma manera y desde casa sin gastar. Estamos en un porcentaje de población que somos emprendedores, empresarios. Gente que saquera un desempleo y los del ERTE. Pero hay, gracias a Dios, una población que está mejor que nosotros. Económicamente. Claro, claro. Sí. Por lo que ves y planteas es que es cierto. Hay una desigualdad en la cuestión laboral que no tiene que ver con una cuestión ni siquiera de clase social, de clase política, de clase dirigente, sino más bien de rubro. Te voy a hacer la división en dos grupos, Matías. Unos están buscando reinventarse. Por ejemplo, una empresa que fabricaba stands para ferias, como ahora las ferias no están permitidas porque se aglutina mucha gente en un espacio determinado, están modificando sus operaciones internas para hacer mamparas. Otras empresas de texto están haciendo mascarillas. Hay otros que están intentando pensar que ahora yo qué hago, cómo me reinvento, que están en esa fase. Y hay otros que hay que reconocer. ¿Qué prefieren? Acoger una ayuda del gobierno de 600 euros que está dando si facturas, si tu facturación ha bajado son 75%. Para algunos la barrera digital, como lo llamo yo, la barrera digital, para algunos es un freno, pero para los otros es como algo a superarse, a esforzarse, a pasarla por encima. ¿Cómo ves a esa gente, esos comercios o negocios que apuestan a romper o a saltar la barrera digital? Hay comercios. Inclusive, salió ayer en la prensa un señor de 63 años que tiene un bar, como lo tiene cerrado, está vendiendo menús a domicilio y le está yendo muy bien. Y pongo que tecnológicamente le ha ayudado algún partner, algún proveedor, algún familiar, no lo sé. O a lo mejor ha sido él, pero creo que no. En todo caso, chapó y felicidades por quienes lo están haciendo. Pero no todos tenemos, y me incluyo, los conocimientos tecnológicos para esta transformación digital. Yo misma estoy por las noches cuando mi hijo se acuesta estudiando plataformas como Zoom, como Loom, programas de edición de vídeo, de imagen, cómo grabar vídeos, marketing digital, cómo vendernos en internet. Porque si mis clases presenciales están anuladas, como no venda cursos online, ¿qué voy a hacer? Y mi modelo de negocio no ha cambiado, solo ha cambiado el canal de distribución, el canal de venta. Antes era comercial y ahora online. Pero si es verdad que me están pidiendo temas diferentes, me están pidiendo muchos temas de las redes sociales y de venta telefónica. Pues yo tengo que adaptarme a lo que el cliente ahora pide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!